Con el final de la Liga llega el tiempo para la reflexión, el momento de desmenuzar lo más destacado de una temporada apasionante en el fútbol español. Para ello, la Liga World ha reunido a tres voces autorizadas, el exjugador y entrenador Luis Carreras y los reconocidos analistas Axel Torres y Alberto Etyogo. A continuación, repasamos algunos de los momentos más destacados de esta interesantísima charla. Él llegó y dijo, primera rueda de prensa, quiero que mi equipo sea imprevisible y me van a juzgar por los resultados. Resultados de 10, equipo imprevisible al inicio, muy previsible, pero muy difícil de controlar al final. Porque con los tres de arriba es muy difícil poder controlar al Barça, sobre todo el tramo final de temporada con el estado de forma. También entra ahí el tema de qué responsabilidad tiene el entrenador en esto, en ese juego tan imprevisible. Porque si nos fijamos, cuando jugó contra el Real Madrid en casa, ese partido se rompió a balón parado y un balón largo a Luis Suárez, que él determinó. De otra manera, quizás el Real Madrid podría haber ganado ese partido, pero no lo ganó, lo ganó el Barça. Entonces no sé hasta qué punto el entrenador tiene tanta responsabilidad en ese resultado en concreto. Al final, durante la Liga hay muchos puntos de inflexión. Yo creo que lo que ha perseguido Luis Enrique durante toda la temporada, y al final ha dado los resultados, ha sido el equilibrio al tridente. Estamos hablando de los tres de arriba, pero es que estamos hablando del Barça como el equipo menos goleado de la Liga. Entonces, los tres defienden lo justo, defienden posicionalmente. Por tanto, el equilibrio a esos tres, para mí, ha sido una de las claves. Los interiores, básicamente, se han dedicado a guardar la espalda a los laterales, a hacer cobertura. O sea, han sido unos interiores más de trabajo que creativos. Sobre todo Rakitic. Sobre todo Rakitic. Esto es uno de los puntos fuertes de este Barça, que quizás ese juego tan veloz hacia arriba podría parecer que se podía romper ese equipo, pero no lo ha hecho. De hecho, el equipo no ha sufrido tanto transiciones defensivas, que parece que aquello se podía romper, porque claro, se quedan tres arriba. Luego resulta que Iniesta, luego cuando entra Xavi físicamente, parece que ya no tienen esa capacidad de ida y vuelta, pero parece que el equipo se ha cerrado bien. Y eso es una de las grandes claves, que no ha sufrido tanto en partidos tan locos. Yo creo que el hablar tanto de Sion Madrid, al no rotar ha desgastado tanto a sus jugadores, también, para mí, oculta un poquito el problema que ha tenido realmente de defender bien la posición de medio centro. O sea, al final parece que el problema ha sido que se le ha caído el equipo, pero yo creo que no ha sustituido a Xavi Alonso realmente este año. No ha encontrado, se juega cross, es otro tipo de jugador que Xavi Alonso, y no han encontrado esa figura de medio centro defensivo. Al final de cuentas con eso, queréis que jugar partidos clave con cross, con Isco y con James, que son jugadores que sí, ponen el balón bien, pero luego a la hora de hacer balance defensivo, pues tienen esos problemas. Eso es el problema, que si tú tienes 25 jugadores, pero hay 10 o 12 en los que no pondrías jamás a jugar, es decir, cambiarías todo el sistema del equipo antes que poner a jugar a esos jugadores. Eso quiere decir que al final tienes plantilla larga, pero al fin y al cabo la tienes corta, porque cuando te falla uno, en lugar de cambiar posición uno por otro, cambias todo el sistema. Para no poner justamente al que te ha costado dinero y al que tenías que poner, pues no. No, cambias todo de tal manera que aquello se vuelve un poco locura. Yo creo que al final de temporada en Madrid ha acusado eso. Oye, creo que es, creo que en cierto modo se podía esperar, uno, porque una cosa tan milagrosa, tan complicada, que pase dos veces seguidas es muy difícil. Y luego porque yo creo que el estar con esa tensión de desafiar todos los pronósticos, de estar al mismo nivel que los otros, se puede mantener un año, pero mantenerla dos años tan tan extrema es dificilísimo. Claro, es que lo que decían, lo difícil es llegar, no, no, lo difícil es mantenerte, o sea, es mantener un nivel alto, no una liga, una liga, otra liga, otro año, otra temporada, y aletique juega con ese handicap, ¿no? O sea, el Cholo decía, tenemos que ser el líder de los... De los humanos. Eso es, de los humanos. Quitando al Barça y al Madrid, tenemos que ser el líder, tenemos que ser el tercero. Bueno, ahí están. Es que yo seguramente estoy de acuerdo con él cuando dice que su plantilla está más cerca por nivel de las de Valencia y Sevilla que con las de Real Madrid y Barcelona. A mí me han gustado mucho, creo que han sido uno de los equipos que más cosas ha aportado a la liga. A nivel táctil, además, creo que en uno ha ido variando mucho, ha sido un equipo muy rico. Y, desde luego, la gente nueva ha rendido desde el primer momento. Y la explosión de Gaia creo que es una de las noticias de la temporada en la liga, ya no solo en el Valencia, en la liga. Vamos, yo creo que va a tardar muy poco en ir a la absoluta. Sí, la relación positiva del campeonato de los equipos de arriba ha sido el Valencia. A mí, exceptuando Gaia y un jugador que me ha parecido fundamental ese Valencia, que es André Gómez. En el medio del campo, trabajador, con dominio de balón, muy bien en las transiciones, ayudando defensivamente, surtiendo de balones a la gente de arriba. Sí, Valencia para mí tiene un equipazo. Es decir, no es sorpresa que esté en esa posición porque es un pedazo de equipo. Yo creo que fundamentado, cimentado, seguramente, por ese triángulo de seguridad que tiene ahí en la portería y Mustafi y yo también. Los centrales. Eso son los cimientos, yo lo sabéis bien, son los cimientos de un edificio y eso es inamovible. Sí, Sevilla lleva años ya que tiene metido en la sangre ese gen competitivo. Tú vas a jugar contra Sevilla y para ganarle tienes que sudar. Tienes que sudar mucho porque es un equipo muy dinámico, es un equipo que le va a la marcha. No es un equipo que va a especular, sino que va siempre a por el partido. Y yo creo que hay, lógicamente, nerviones. Sánchez Pijuán se ha hecho muy fuerte, muchas veces jugando con Aleix Vidal, que es un extremo puro, jugando de lateral. También Crisovia, que hay muy importante para ir tapando los agujeros, los espacios que dejan la gente que sube arriba. Por tanto, Sevilla, además, tiene una línea de tres medias puntas. Reyes, De Luceu, Denis, Vanega, el mejor Vanega. Me parece que solo funciona Vanega cuando está al lado de Unai. Fetitolo, Vaca. Vítolo, ya Guaspas ni siquiera le mencionábamos porque a veces queda incluso sin convocar Vaca. Si no está Vaca, entra Gameiro. Por tanto, el arsenal que tiene arriba el Sevilla es impresionante. Yo creo que Unai ha sido seguramente de los entrenadores, si no el que más partidos ha cambiado para bien con decisiones durante el partido. O sea, cambios tácticos, pasar a jugar con muchos por dentro y dar todas las bandas a los laterales. Creo que ha sido una temporada en este sentido muy interesante. Y creo que ha sido una temporada en la que el Sevilla ha crecido en cuanto a manejar más registros. O sea, creo que ahora mismo se siente igual de cómodo, teniendo que ir a buscar o jugando al contragolpe. No creo que uno de los dos registros digas es que le viene mejor. Sí, yo en Málaga no esperaba que estuviera tan arriba. Realmente la sensación era que el proyecto se había debilitado y es un buen ejemplo de que cuando se te acaba el dinero para ir a firmar, tener una buena base te da muchísimo. Haber formado buenos jugadores o haber captado buenos jugadores, porque algunos no son formados por ellos, pero los han captado, y han dado un rendimiento impresionante. Tarder, por ejemplo, me parece que se ha consolidado totalmente este año en Primera División. Sí, al final, o sea, el futuro del fútbol español, Málaga es Villarreal, Sevilla, Barça, pasa por la gente joven. O sea, ya no por la gente joven, sino por el equilibrio entre gente experta y compartidos con gente joven y con calidad. Es la mejor combinación, y el Málaga lo tiene. Duda, Samu Castillejo. Kameni, Dardet, Esa es la mejor conjunción. Para mí, Frank Escribá es el entrenador de la temporada, porque empezó la temporada de leche con esos problemas, tema financiero, de que esos límites salariales, él mismo dijo que es y tenía que rebajarse un poco para fichar algo y tal, lo iba a hacer. Y bueno, con fichajes, sobre todo Faisal Fajir, es un jugador que a mí me gusta mucho, hay en tres cuartos de campo, y la erupción de Jonatas. Jonatas es un jugador que a primera vista parece torpe, porque él va contra una pared y se choca, pero te da mucho. Hablábamos, es quizá a pequeña escala, un Dio Costa a pequeña escala, porque le tiras un balón, lo va a pelear, lucha con los centrales, marca goles, que al final delantero también se le pide, lógicamente, que marque goles, pero para mí el leche es un equipo que ha mantenido una estructura de juego, siempre que puede intentar tener valor, intenta subir con laterales largos, para mí el leche tiene una filosofía de fútbol que me gusta mucho, y para mí Frank Escribá es el técnico de la temporada. ¡Gracias!